Armando Puello es vecino del barrio Torcoroma, Comuna 2 de Barranca Bermeja, y en representación de sus vecinos se ha quejado con un audio que ha hecho llegar a la redacción de Inlace Noticias. Una de sus quejas tiene que ver con este depósito de basuras. Eso es un caos, avenida de San Vicente de Paúl, a ver si alguien se apersona a la Secretaría de Gobierno, redívanos con la hora, pero eso es de a diario que siguen botando la basura, la policía no hace nada tampoco, la llama y no le para bolas a uno. La otra queja de este vecino tiene que ver con la ocupación del espacio público en el sector de la plaza de Torcoroma, un tema de nunca acabar. Lo otro es la plaza de mercado de Torcoroma, la invasión del espacio público, ya no cabe un alma por la carrera 21 entre calle 54 y calle 52B, entonces los vendedores de ese sector, sobre todo en la 21 entre calle 53 y 54, no hay por dónde pasar, todo el andén está copado por carretas, productos de mercado, vendedores de toda clase, aguacate, los camiones, no hay por dónde pasar, es un caos. Necesitamos que se apersone alguien y nos colabore con esta problemática que tenemos en el barrio Torcoroma. Los ciudadanos con su queja esperan que haya atención de las autoridades para superar esta problemática, pero más allá de las autoridades, el llamado es a la misma comunidad a tener cultura en su comportamiento ciudadano.